hola a todos soy ambar pegar los pequeños cristales hotfix no tiene gran dificultad pero debes tener en cuenta estos consejos para que no quemes la tela acompáñame me han pedido muchísimo un tutorial para aprender a usar esta máquina que pega extras la compré hace siete años por aliexpress y aún funciona les dejaré el enlace en la casilla de descripción en ese tiempo no era muy popular pero hoy es tan común que la venden en amazon en ebay en la calle rosas y el mercado libre trae 8 puntas intercambiables y este accesorio muy práctico para apoyarlo mientras lo ocupas y no quemar la superficie las puntas abarcan desde el tamaño ss6 hasta el s40 qué significa eso estos son los cristales que te permite pegar el aplicador se llaman hotfix hay algunos que no lo son para que tengas ojo al comprarlos por el reverso tienen una lámina de pegamento la que se ve en color gris ese pegamento lo derrite la punta del aplicador cada punta trae grabado el tamaño que le corresponde lamentablemente yo ni con lentes no veo pero con el tiempo aprenderán de memoria cuál es con el uso van quedando restos de pegamento en ellas por eso se ven manchadas con negro cómo se utiliza primero colocas la punta lo enchufas y lo prendes mientras esperas que se caliente acomodas los extras los extras no los coloco sobre la superficie de mi mesa porque la voy a dañar de por vida para eso utilizo este pedazo que tengo hace siete años el mismo que es de mi material favorito en la vida para confeccionar fajines y accesorios los distribuyo con el lado brillante hacia arriba este material te facilitará enormemente que puedas levantar los extras su tamaño es ss16 los pegaré sobre este chor que está cosido a la falda es de lycra una tela muy delicada para que te sea más fácil pegar los cristales sobre un traje que ya está terminado coloca un cuaderno debajo esto ya se calentó por ningún motivo vayas a tocar esa punta recoges un cristal y esperas que el pegamento se derrita en el aplicador no vas a hacer esto este no está aprendido ojo y esperar que el pegamento se derrita ahí porque lo que te va a pasar es que tu cristal se va a pegar a esta superficie y quedará ahí de por vida debes esperar 20 segundos a lo más 30 la máquina de retirar el pegamento rapidísimo lo aplicas rápido y le das un toque para que se pelle no debes tener la máquina presionada mucho tiempo contra la tela ese borde metálico que tú ves va a quemar la tela si haces eso esto es todo lo que necesitas saber en el tutorial sobre cómo decorar una manga causó furor el hecho que trabajo con dos máquinas simultáneamente las alterno tomo un cristal con una lo pego y mientras lo estoy pegando se derrite el pegamento en el cristal que está en la otra máquina hace años compré cinco máquinas y probé usarlas todas al mismo tiempo pero era una pérdida de tiempo ya que tenía que soltar una para tomar otra luego usé cuatro posteriormente tres y finalmente el tener solo dos una en cada mano es lo óptimo ya que no pierdes tiempo dejando una en la mesa para coger otra te estarás preguntando ¿siempre trabajo con dos máquinas? por supuesto avanzo rapidísimo al tener dos ¿qué pasa cuando ocurre esto? que tomas uno de los cristales al revés con esta herramienta lo doy vuelta evitando que se me pegue aquí no lo doy vuelta mientras lo estoy pegando o voy a quemar la tela ¿qué pasa cuando pegas un cristal? levantas la máquina y el cristal todavía está pegado ahí estas puntas tienen unas ranuras y por esa ranura yo voy a ingresar la cuchilla por lo tanto pongo el cristal y así se pega ¿puedo usar la máquina en telas más delgadas? claro que sí he pegado cristales sobre gaza satín satín de seda y en este caso sobre malla elasticada que para mi gusto es más difícil de trabajar que las anteriores pero funciona bien siempre cuando el aplicador apenas toque la tela cuantos cristales colocar solamente depende de ti y del tiempo y paciencia que tengas te estás preguntando ¿para qué sirve esta punta plana? ¿sabías que no todos los cristales hotfix son redondos? estos cuadrados son hotfix traen la base con pegamento por el reverso al igual que las láminas de espejos puedes aplicarlos por tiras pero como estos no cortan también puedes aplicarlos individualmente y esta punta te permite adherirlo con calor sin usar un pegamento externo ojo tengo apagada la máquina en este momento como la usas simplemente ubicas el strass donde lo quieres pegar y presionas un largo rato no se pegan tan rápido como los redondos pequeños una chica me preguntó por qué su aplicador no levanta los cristales con tanta facilidad como el mío puede ser porque esté usando una punta más grande que la que corresponde al tamaño del cristal lo está levantando directamente desde una superficie en vez de una espuma blanda o esa punta está extremadamente sucia cuando termines de ocupar la máquina limpia la punta ya que se llena de pegamento y te costará levantar los strass utilizo un cartonero la limpio por fuera para evitar que ese pegamento caiga adentro por las ranuras luego la limpio por el interior olvidé mencionar la máquina debe estar apagada para hacer esto hace un tiempo estaba usando ambos aplicadores no me di cuenta y dejé este encima de este otro y miren les cuento esto para que tengan mucha precaución al utilizarlos sobre todo si tienen niños pequeños en la casa también aplica para las mascotas evitemos los accidentes hemos terminado desde hoy no volverás a dañar tus telas al aplicar estos cristales recuerda revisar el tutorial sobre cómo colocarlos en los tirantes del sostén y los enlaces de compra que están en la casilla de descripción si te gustó este vídeo deja un like y suscríbete al canal nos vemos en otra oportunidad